¡Ey, hola tíos! Bienvenidos a la microguía de Dark Souls para noobs. Perdonad, perdonad, estoy todavía un poco pocho de las bronquias. Nos quedamos en el último capítulo con un crash, pero bueno. Y estamos haciendo la parte opcional de el asilo de los no muertos. ¿Vale? ¿Veis? Me he puesto el casco del mago rojo. Y me voy a poner también la falda. No es que sea muy potente, pero lo que no sé es porque, claro, debe de pesar más, ¿no? Pesa 3,5. Bueno, pues me quedo con mi bota de piromance. Recordad, no paséis por aquí por en medio porque se rompe el suelo y caemos a un boss. Si queréis hacer el boss, hacerlo, pero vais a morir. ¿Vale? Yo todavía soy nivel 35, entonces... Muy justo para esta zona. Sí, me voy a intentar matar a los caballeros negros de aquí. Ya sabéis cómo es esto, ¿no? Bien. La última vez estuve muy cerca de matarle, pero entre unas cosas y otras... Me jodió la... La caja de colisión, bla, bla, bla... Y me mató. Vale. Y este es el principio del juego, la celda desde la que salimos. Voy a intentar que se ponga a hacer un ataque para alejar mi bebé. Porque meten unas hostias siderales. Ah, no he podido pillarle por la espalda. Si hubiera más sitio aquí. Si podría hacer que me siguiera a un sitio con más... Con más espacio. Bueno, claro, aquí. Aunque hay más espacio no es... No me muevo igual de rápido. ¡Qué emoción! Que me embriagan todo el corazón. ¡Qué emoción! De estar junto a ti. No doy mi vida... Por honor... Sino por ti. ¡Sinkeeter! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué emoción de sentir! ¡Sinkeeter! Bueno, pues desde aquí se puede ver el boss que os hablaba. Ahí lo veis. Es un mega boss. Un poco difícil a este nivel. Pero bueno, es matable. Como todos los boss de Darksulto los puede matar a nivel 1. Y aquí está la muñeca peculiar. Otra vez en el... En el mismo sitio donde... Y esa muñeca nos permite entrar a un mundo de prisión raro beta. En el que se pueden farmear muchísimas almas. Pero muchísimas. Y también... Nos permitirá ir a... A... No, no. Nos permitirá ir ahí, pero nos permitirá hacer toda esa zona. No solo farmear. Y es una zona bastante buena, ¿vale? Vale. No voy a pisar por el medio. ¡Qué emoción! Me sentiré latir de tu corazón. ¡Y te comes una rana! ¡Y otro día te comes un cardo! Vale. Perdonar este inciso aquí de... De canturreo. Es una pista para el próximo juego que voy a hacer en mi canal. Vale. Hemos cogido lo que queríamos que era el anillo para ir por el pantano bien. El escudo mágico. Bueno, antimagia. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, la muñeca, ¿vale? Podemos volver un poco más adelante cuando seamos más fuertes. Hacer los bosses alternativos y matar a ese boss. Que nos dará una losa de titanita, que es bastante útil. Como veis aquí se escuchan los ronquidos de la serpiente que vive aquí debajo. Ya la veremos. Será nuestra amiga. ¡Ay! Que es la que nos mandará a por la siguiente zona del juego, a por la vasija. Aquí sigue Rhea, tranquilamente. Vale. Vamos a empezar. Lo que es... Anor Londo. O sea, perdón. Blighttown, pero por la zona oficial. Por la zona normal, ¿vale? Nos vamos como si fuéramos a... Mira, una cosa que me he dejado sin coger. Nos vamos como si fuéramos a... Otra vez a luchar contra el dragón Boca Chancla, ¿vale? El Gaping Dragon. Hay tormenta... No, es un avión. Cuando están las nubes así tan mal... ¿O es tormenta? No sé, los aviones suelen volar muy bajo cuando están así de mal las nubes. Pero es que por fin deja de pegar el sol y de hacer calor. Está impresionante esto. Ah, es un avión, es un avión porque dura mucho. Vale. Igual que si fuéramos a por el Boca Chancla. Este después del Boca Chancla y la llave que nos da el Boca Chancla nos permite entrar allí. Así que vamos para allá. Y recordad, el escudo de araña para evitar los dardos venenosos de los francotiradores de por allí. No necesito nada de la vendedora de algún día. ¡Jop! ¡Qué hostia me he pegado! Vale. Esto ya nos lo conocemos bastante de las veces que hemos venido por aquí. ¡Bueno! Tengo 31.000 almas y debería haber subido de nivel, ¿verdad? Bueno, las necesito. Bueno, sí, las necesito. Sí, para comprar en la vendedora de piromancia. Que os la tenía que haber enseñado, pero... Pero bueno, no pasa nada. Ahora vais a conocer la versión oficial de... De Blighttown. ¿Qué pasó de ti? ¡Yo pasó de ti! ¡Se la vi! Pasó igual que tú pasas de mí. El ataque en carrera de la Claymore, otro ataque muy bueno. Hace así un giro. Me voy a equipar mi llama de piro. Que no la tengo... Puesta... Aquí está. Si os agarran, os chupan o lo que sea, pulsad los cuatro gatillos ahí intermitentemente, ¿vale? Te liberas antes. Está demostrado. Vale. Agárrenlo. ¡Ahí está! Agárrenlo. Agárrenlo. Vale, voy a descansar en esta hoguera para que me dé los diez frascos. Porque la tengo avivada. Qué diecito más rico que hace ahora, que gusto. Cuando hay tormenta, por Dios. Podría estar así todo el año, tormentazas puras. Yo en un sitio así como Londres, un sitio de estos que llueve todo el año, sería feliz. A pesar de que la humedad me sienta fatal. Vale, por aquí no. Ahí la costumbre de ir a formir a la humanidad es lo que me pasa siempre. Vamos por aquí. Y como veis, vamos a la puerta típica esta de siempre. Donde estaba el boss dragón, etcétera, etcétera. Vamos, esta es la manera... La manera legal o principal de entrar en Blightstone. La manera difícil. Ahí veis que está sentado el Don Hall. Voy a hablar con él. Y le voy a comprar unas resinas de pino. Más que nada porque no se pueden comprar en otro sitio. Y... Ya está. De hecho, creo que... Puedes hablar con él. Y una vez que le compras algo, hablas con él o simplemente pasas por esta puerta, se va a vivir a enlace de fuego también. Ni te venden las armaduras de los bosses que has ido venciendo. Vale. Si hemos usado la llave de la ciencia infectada, que nos da el dragón vaca chancla. Y ya está. Ya estamos en Blightstone. Vamos para abajo. Y ahora lo llamo Blightstone porque... Se te quedan los nombres oficiales, pero... Para abajo. Ahora aquí hay uno de estos musculosos gordos. Que ya os he hablado de ellos alguna vez. No son excesivamente difíciles. De hecho, este es el enemigo más fuerte que al que nos vamos a encontrar por esta zona. Los demás enemigos son bastante débiles, pero son muy pesados. El pastel bosta, por fin. Allí abajo hay más, ¿lo veis? Así que no pienses que por irte por este lado te vas a liberar de luchar contra los gordacos estos. Porque bueno, ya lo ves, ¿no? El pastel bosta ese que sueltan literalmente es un pastel de mierda. Y lo podemos utilizar para envenenar a los enemigos, pero también nos envenena a nosotros. Es un arma de doble filo. Pero el veneno con el que nos envenena es un veneno muy débil. Así que no quita mucho. Tampoco quita mucho al enemigo. Podrían darme su arma, que está guapa. Nada, ¿no? Vale. Bien, aquí veis el enemigo estándar de esta zona, que es el no muerto mutado por la plaga. Como veis son bastante resistentes, tienen vidilla. Y en grupo son bastante asquerosos, ¿vale? Así que es mejor intentar que nos ataquen de uno en uno. Ir despacio, porque cuando nos ven nos atacan, nos vienen a atacar. Me están dando dardos, me voy a alejar, porque por aquí hay un disparadardos. Vale. Para que no me den el disparadardos, me voy a tirar por aquí, ¿vale? Me tiro por aquí. No, 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 pero tírate bien. La mierda. Bueno, me he estampado, tenía que haber saltado. No pasa nada. Volvemos rápido. Ahora vengo. Recordad que una vez que mueren los de los dardos venenosos, no vuelven a aparecer. ¡Jump! Vale, ahora sí, he saltado y he llegado a este lado. Tú, ladra, todo lo que quieras, que te voy a apocar, hijo de puta. Vale, espero que no salte el gordo, porque alguna vez salta. Vale, aquí hay un alma. Este me ha dado otra alma. Perfecto, esto se puede infarmear para almas. Míralo, he dicho, espero que no salte el gordo y aquí está. ¡Muera el culo! Unas veces le da por gritar. Aprovechar para meterle un par de ataques. ¡Wow! Me ha dado de refilón. Pero de refilón total, tío. Vale, voy a echar un trago ahora. Prefiero cuando no me sigue el gordo, pero sí. Por aquí, por abajo, es un poquito más fácil, porque no están todos los gordos esperándote. Y tampoco te ve el de... El que dispara dardos venenosos. Aunque, como ya os he dicho, los que disparan dardos venenosos no reviven. Me gusta venir con el arma un poquito más subida, pero no he tenido suerte con los tropeos de fragmentos de titanita. Hay trozos de titanita con las babosas, así que tengo que ir con el arma 7. Allí está, lo veis, el que tira dardos. Son muy débiles. Vale, ahora voy a esperar aquí porque me han visto algunos. Voy a esperar aquí a que vengan. Normalmente cuando te ven hacen... Y ya es mejor esperarte a meterte una emboscada. Este compañero de ataques los suele... El de laterales los suele parar. Así que... Vale. Voy a pasar despacito para que no me vea aquel. Vale. Bueno, me ha visto otro. Ese agarre te puede coger y te puede hacer dañito. Te puede hacer pupita. Así que tened cuidado ahí. Bueno, ahora aquí nos podemos lanzar saltando hasta allí a por la katana. Lo cual es un... Es un atajo realmente para bajar a la hoguera. Y si lo consigues el juego te recompensa. Dejándote llegar a la hoguera sin problemas. Si no tenemos que bajar por todo eso. Da un poco igual. Pero... Ya que estamos vamos a ir por la zona difícil. Intentaré llegar a la hoguera. ¿Veis que ha cambiado la iluminación? Mola bastante. Bien. Ahora lo mismo de siempre. ¿Me ha visto uno? Pues... Por cierto, este arma tiene un cuerpo. Un cuerpo ahí podrido. Un poco raro. Ah, cabro. Igual por eso da almas al... Al matarlo o no lo sé. Bueno, voy a bajar por aquí. Me voy a llegar hasta la hoguera y luego intentaré coger la katana otra vez. Subiré y saltaré. Ya está. A ver lo que dice la gente aquí. Seguramente que será visiones de hoguera o algo así. ¿Hoguera? Cuidado con cascada. Con cascada. O sea, eso era una mala traducción igual. Vale, ahí hay uno encerrado. Y aquí hay otro. Está encerrado creo que no se puede liberar. Creo. No sé cómo me ha podido... A ver si va a caer. Vale. Y este da una lanza. Pero la edad porque es su arma, no porque la de siempre. Vale. Ahora por aquí puedo bajar y llego a la hoguera directamente. Me ha visto uno. Mirad, por ahí viene. Hay que tener cuidado aquí con las emboscadas. Lo demás es fácil. No me lo voy a hacer este ataque doble. Es que me quedo sin estamina casi. Voy a la hoguera. Está ahí. Voy a descansar. Aunque lo reviva a todos. Me da igual. A ver si tengo un punto de respawn. Y voy a intentar volver a coger... La... La katana. Puedo morir muy fácil ahí, eh. Pero bueno. Voy a intentarlo. Espero no perder las almas que llevo. Porque las quiero para comprarme una piramancia de esas extremas. Hay que se ha caído alguno por un... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Podrían dar titanitas, esto es un lugar de almas. Estaría bien. Pero bueno, ahora hay una zona de farmeo de titanitas que es espectacular. Voy a intentar saltar. Vale. Voy a intentar saltar. Es por aquella... ¡Zona! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Sí! No se llama katana. Yaito y es una katana larga. La otra katana está matando al mercader. O la puedes comprar también en un mercader secreto que hay de un pacto. Pero vamos. ¡Sí, señor! Y el juego me ha recompensado dejándome llegar a la hoguera desde otro lado. Lo habéis visto, ¿no? Ahora aquí abajo hay unos cabrones... ...que... ...intentarán atacar. Como tengo tan alta la llama de pilomancia, es muy potente. A ver si puedo coger su arma. Vale. Viene otro. Vale. Lo bueno también de utilizar pilomancias es que no gastas... Eh... ¡Uy! Cuidado con el agarre. No gastas... ...estamina. El 2 sí. Por eso no. El 2 me gusta. No. El 2... No lo sabréis los que me seguís en el canal, pero no me gusta mucho el... ...Laxus 2. Además está hecho por otra gente y tal. No. 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 Aquí tenemos musgo floreciente por si nos toxifican. Mucho cuidado al pasar por aquí que nos vamos a caer. Vale. Por aquí... Está... ...el puente que se tambalea. Hay que pasar despacito. Hay que pasar despacito. Y esto lleva otro objeto. Creo que es un objeto bastante inútil. Si no recuerdo mal. Hay que romper esto. Ya. Una humanidad. Ya ves tú qué utilidad me tengo a estas alturas. Pero bueno. Hay que tener cuidado no caerse por aquí. La invasión de esta zona ya la hemos hecho. Así que tampoco pasa nada por ir en un hollow. Y por aquí parece que va a haber algo, pero no hay nada. Así que otra vez de vuelta al puente. Y del puente de vuelta a la... A la hoguera y tal, y tal, y tal, y tal. Así que un hueso de regreso me va a... Me va a devolver a la hoguera. Estáis viendo que es una zona que parece muy complicada. Pero si vas despacito... Y con cuidado no es tan complicada. La ciudad infestada es... Relativamente complicada. Ni mucho, ni poco. Me ha dejado algún objeto por ahí, parece ser. Para que le dé. Porque no... No sé ni lo que es. Es que estoy seguro de que se pueda coger desde aquí. Porque todo esto es muy enreversado, muy intrincado. Aquello. No, ¿no? Me he tirado aquí. Ah, sí, ya me acuerdo de esto. ¡Guau, guau, guau, guau! Aquí con mucho cuidadito para no caerse. Vale. No, casi me tiro. Seré tonto. Por aquí... Vale, ahora subo por aquí. Aquí está. El set de ninja. Un set bastante bueno y ligero. No tiene nada de poids, pero... Bastante resistencia tóxico. No tanta como el set del piromante, que es lo que llevamos. Pero para esta zona sea una ayuda, porque tenemos bastantes... Bastante veneno. Bendito sea el sol. ¿Será que hay sol aquí? ¡Guau! Que me comen... Que me comen... Papar... Que me comen el ortor. Ah, que me muero. No me tenía que haber acercado a esa zona. He llamado a todo... A todo el mundo. Como tengo llamadas gratis como Vistar. Aquí hay otro objeto, que es un alma. Vale. Y ahora aquí, rodamos ahí. Y esta zona... Terminada. Vámonos. Volvemos a la hoguera. Recuperamos si queremos. ¡Ey tú, Rascayu! Este tiene perretes, así que tened cuidado con él. Perretes de esos de fuego. En lugar de ser perretes de veneno, que serían los suyos. Son perretes de fuego. En fin. Allí arriba hay uno de esos de dardos, así que escudo arriba. Nos ponemos por aquí que no nos pueda dar tan fácilmente. Matamos a sus primos. Vale. No creo que no se puede subir por aquí. Hay una escalera para subir. Se da por el otro lado. Es muy intrincado, estoy muy enreversado, así que no... No me culpéis si me equivoco en algo. Vale, ahora por aquí. Y ahora... ¿Veis que hay una escalera? Voy a esperarme porque me verá alguno e intentará subir la escalera. Y aquí tengo la ventaja. Bueno, parece que no me ha visto ninguno. Ahí está la mega garrapata. Ahora la matamos, es bastante fácil. Bueno. Estoy esperando porque sé que me ha visto alguno porque le he oído... Míralo, por ahí viene. Obviamente, como podéis comprobar, si no queréis el set de ninja y la katana... Venirse por aquí es una tontería porque es mucho más complicado. Enreversado, largo, cansino, enreversado. Vale, ahora parece que tenemos dos caminos. Uno por aquí y otro por ahí. Ya no me acuerdo cuál es el bueno. Pero bueno, vamos a bajar por uno y si no es ese, pues luego por otro. Este parece que no tiene nada. Una plataforma, a ver por aquí. Ah, hay uno de estos de los dardos. Con el escudo este del veneno, pues como si uno estuviera. Ah, ya me acuerdo dónde va esto. Cuando he visto la rueda de carro me he acordado. Aquí hay un escudo. El primer escudo grande, de tamaño grande que podemos encontrar en el juego, que es el escudo de águila. Un escudo que cubre todo el cuerpo, en plan escudo romano. Mola bastante. Vale, me he ido entonces por el lado bueno. Otra cosa interesante de venirse por este lado, pero hay escudos grandes mejores, pero más pesados también, claro. Es el más ligero de los escudos grandes, eso sí. Vale, pues vamos por aquí. Por aquí. Bueno, ¿dónde está este? Sí. Sí ha caído otro por ahí. ¿Veis? Ahí está ese muerto que, como diciéndonos que es por aquí, tío. Y por aquí hay otro camino. Vamos a subir a ver qué hay. Seguramente que aquí esté el de los dardos que nos ha disparado antes desde el lado de la hoguera. Así que ahora, pues escudo arriba nada más subir. Aquí está. Bien. Soy muy listo. Un cortecito por aquí. No hay nada, no hay nada oculto por aquí. No hay nada. Aquí hay como una cueva. Yo no me acuerdo que había aquí. Hasta luego, Lucas. Esto no es el camino, es un camino alternativo. Pero bueno, por aquí había algún objeto. Así que, interesante para la guía. Aquí la veis a la... A la garrapata. Así que... Creo que había que atacarla con piromancia. No, tampoco. Había que atacarla de más cerca, por lo visto. La garrapata esta te dejaba coger una piromancia de abajo suyo. El poder interior. He hablado antes de ella, ¿no? Es una que te... Te da mucha fuerza, pero te baja... Te baja la vida poco a poco. Sí, he hablado de ella cuando el anillo es pequeño. Bueno. El auténtico camino está por aquí, por donde está el muertecito este. Y ahora aquí a la izquierda, que veis que hay una... Una cueva con un súper gordo. Pues este... Este no es realmente el verdadero camino. A intentar... Matar al pequeño. Hemos intentado matar al pequeño, me han matado a la grande. No pasa nada. Vale. Vosotros intentadlo desde fuera, si queréis, sacándolos uno a uno. Esto llegaba... Tampoco era el camino para avanzar, pero llevaba a más sitio. Efectivamente. Te lo llevaba por aquí. Y por ahí, si te tiras para coger eso, eso es el látigo. Y había que tirarse, si no recuerdo mal. Esto es una puerta de niola, que quiere decir que avanzamos en el juego. Sin más. Vale. Había que tirarse, ¿verdad? Para cogerlo. O había algún camino... Había un camino alternativo. No me acuerdo ya. No me acuerdo ya. Sé que ahí está el látigo, pero ya no me acuerdo si había que tirarse o qué. De hecho... Me he tirado hace poco para cogerlo. Ya no me acuerdo. Creo que hay que bajar por aquí. Vamos a ver. Sí, creo que hay que meterse por ese agujero de ahí abajo. Bueno, estamos... Por aquí sí que estamos avanzando. Esto sí que es el camino para avanzar. Por aquí se ve que cojas el látigo y luego te tiras. Me da miedo tirarme para coger el látigo y caerme. Pero bueno, a ver, os tendré que enseñar el látigo, claro. Tintatintán... Tintatín... Tintatín... Ahí está el látigo. Es fácil. Luego te tiras aquí... Y sales. Vale, el látigo es una mierda básicamente de arma, pero... Está bien si quieres ser Indiana Jones o el zorro o cosas así. Hay armas que están simplemente por diversión. Que no son tampoco armas súper útiles. Vale, por aquí... Estamos ya llegando a la parte de abajo del pantano. Lo único que hay muchos enemigos juntos aquí en esta zona en concreto. Así que no vayáis muy deprisa. Y... Hay otro set de armadura aquí. El set del Wanderer creo que es. O de... Uno de estos. Así que vamos a intentar cogerlo. Si me acuerdo dónde está. Se me ha agarrado una de las garrapatas estas al cuerpo. Ahí. Vale. Voy a ver. No, 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 no. Vale, me he ido por donde no es y me he caído. Genial. Si pudiera mover la cámara y orientarme... Vale, voy a ir por aquí. Vale. Vale. Vale, voy a volver arriba porque me he caído por donde no es para enseñar el camino. Vale, me ha intoxicado. Estábamos aquí antes, ¿vale? Antes de caerme. Aquí hay uno de estos que tiran dardos, que ya debe ser el último. Voy a comer mi musgo floreciente. Si lo encuentro antes de morir. Y no voy a gastar un frasco, voy a usar una de humanidad. Ya tengo 18 y la humanidad te restaura la vida también. Así que si estáis en problemas, tenéis pocos frascos. Usad una de humanidad. Aquí está el set del vagabundo. El set del vagabundo tiene bastante buenas defensas en general. En general. O sea, es un set muy intermedio. Sin más. No es excepcional en nada, pero tampoco es malo en nada. El vagabundo es una buena clase para empezar también, pero es muy plana. Ya no tiene nada especial, ni hechizos, ni nada. Simplemente que empieza con un bracamarte, que es el arma que hemos encontrado ahí, precisamente. Vale. Y ahora lo de siempre. Cuidado con los mosquitos que envenenan. No tengáis miedo de usar el arco contra los mosquitos. Perdonadme las toses, de verdad. Estoy todavía un poco tocado. Vale. Ahora por aquí es difícil de ver, pero hay una rampa aquí, para bajar. ¿Veis? Y hay tres... Cuatro de estas arañas. Voy a intentar matar a una primero. Bueno, se ha caído. Poner el escudo. Vale, hay muchas. Voy a bajar al pantano un poco. Para ver si puedo verlas. Vale, aquí. Vale, voy a esquivar al mosquito. Voy a por esta que está sola. Bien. Ahí hay otros dos mosquitos. No está muy fino ahí. Bueno, esta es la peor parte de bajar. Este... Esta parte de aquí, porque hay un montón de enemigos. Vale, me voy a tirar por aquí, que hay... Aparte de otro enemigo. Ahora no me importa envenenarme con el... Con el pantano, porque estoy al lado de la hoguera, pero... Intentaré que no me baje mucho la vida, por si me pegan algún golpe de sorpresa. Vale, y ahora estamos cerca de la hoguera de allí. Y de la catapulta por la que bajamos en el otro vídeo. ¿Vale? Ahora voy a enseñaros una zona en la que hay una hoguera y en la que podemos farmear para subirnos las armas y todo a más 10, porque nos dan titanitas grandes. ¿Vale? En lugar de ir hacia el lado que debemos ir, que es hacia el lado donde está el nido de las arañas, vamos a ir por esta raíz del árbol. Y así de paso nos recargamos los frascos y todo eso. Estos enemigos sueltan titanitas grandes, verdes y normales. Y cuando sueltan verdes, sueltan 5. Así que... Vamos a tener un exceso de titanitas grandes verdes. Que no pasa nada porque luego la serpiente primordial nos va a convertirnos en las titanitas pequeñas. Vale, el escudo de tablas. O sea que esto es la clase del depravado, el que empieza sin nada. Como veis, por todo el juego hay cadáveres que son cadáveres de las clases y que tienen el equipo inicial de cada clase. Ahora dirás, Mikro, te has quedado sin esto si estás todavía lejos de la hoguera, medio un pantano venenoso, no os preocupéis. Esta puerta es falsa. Bueno, puerta, pared es falsa. Aquí hay humanidad, si no recuerdo mal. Y esta pared es falsa también. Esto, la gente que juega el juego por su cuenta, a no ser que vea un mensaje online, no lo averigua nunca. Y esta es una de las zonas secretas del juego, que es el Gran Hueco. Y aquí hay una hoguera, ¿vale? La voy a utilizar, de hecho. Y voy a descansar en ella. Y voy a entrar en el Gran Hollow, en el Gran Hueco. Pero solamente un poco. Voy a entrar hasta aquí. Y voy a intentar tirarme por ese tronco que veis ahí abajo. Voy a intentar tirarme por ahí, porque hay un anillo que quiero coger. Bueno, he fallado y me he matado, pero como estoy al lado de una hoguera, no pasa nada. Tengo que tirarme un poco más a la derecha en una especie de repisa que hay. En el Gran Hueco viven basiliscos de estos de piedra, pero también viven un montón de gusanitos, de esos de titanitas, de los que dan cosicas. Vale, esta vez voy a tirarme rodando para avanzar un poco. Esta vez he caído bien. Y voy a coger este anillo. Este es un anillo muy importante para builds que tienen armas lentas, porque te permite recuperar más rápido el aguante, ¿vale? Y de momento no voy a coger nada más de por aquí. Bueno, allí veis que hay dos. Los veis a lo lejos, a la izquierda. Dos lagartos de titanita. O sea que podríamos realmente hacer esta zona ahora. Esto es una zona opcional. Pero no la vamos a hacer porque es un poco difícil. Y luego la vuelta es muy pesada. Subir el árbol otra vez. Pero la podríamos hacer ahora. El orden de las zonas en las que haces el juego no importa mucho. Obviamente hay unas zonas obligatorias que hay que hacerlas en orden más o menos, pero... Una vez que las has hecho, pues... Qué pena que se ha ido el fresquito que había. Había unas nubecitas más frescas. Vale, pues ahora que estamos en esta zona... Ya vamos a ir cerrando aquí el vídeo, pues se está haciendo muy largo. Pero... Bueno, una vez que estamos en esta zona, que es la... La zona inferior del pantano, ¿no? Da igual por dónde bajemos. Bajemos por el ascensor cheto. O bajemos por... Por la parte difícil. Pero con más objetos, claro. Yo lo primero que hago siempre es venir aquí al gran holo y activar esta hoguera. Y entretenerme un rato. Matando estas babosas que hay en esta zona. Ahora aquí voy a equiparme el anillo... No, de hecho me lo voy a equipar aquí. El anillo que hemos ido a conseguir al asilo. El anillo de hierrosidado. Nos va a permitir movernos por el pantano más fácil. Me voy a equipar también el anillo de Hubble para poder rodar más rápido. Y me voy a poner la capucha del... El piromante. Para tener más resistencia al tóxico, pero vamos, tampoco es una cosa. Y aquí, como veis, hay un montón de gusanitos de estos. No son muy fuertes estos gusanos. Tienen unos movimientos un poco cabrones. Pero como veis dan titanitas grandes muy fácilmente. Y si tenemos aumentada nuestra humanidad, conseguiremos bastantes titanitas grandes aquí. Bueno, pues si nos baja la vida... Pues volvemos a la hoguera de aquí. O sea, esta es otra de las zonas de farmeo del juego. De hecho, interesa avivar esa hoguera para tener 10 frascos y poder estar más rato farmeando. ¿Veis? Este nos ha soltado titanita grande también. Seguimos por aquí. Y a la izquierda del árbol hueco este hay más gusanos. Por allí hay alguno más. Y por aquí hay un montón. Voy a tragar otro frasco. Incluso podéis atacarles con las bolas de fuego. Como queráis, ¿eh? Si sois... Si estáis inspirados. Bueno, la verdad es que... No tengo mucha defensa. Más bien tengo la vida baja. No me lo he subido mucho. Esto es difícil ver a veces cuando sueltan el objeto. Tienes que mirarlos atentamente, ¿vale? Hay veces que no... Que no se les ve bien cuando sueltan el objeto. Pero bueno. Si te sube la humanidad a 10, aquí puedes farmear muy fácil. Y aquí podremos venir todas las veces que queramos por el elevador. A conseguir titanitas grandes para mejorarnos las armaduras, las armas, etc. De momento no nos hace falta tener las armaduras y las armas mejoradas. Pero antes de llegar a Fortaleza de Sen, que es la siguiente... La siguiente zona... Del juego. Recomiendo tener las mejoradas, ¿vale? Por lo menos las armas a más 10. Y lo demás hasta lo que podamos. Así que estaremos un rato aquí consiguiéndonos armas, armaduras y tal. Eso subiendo... Consiguiéndonos, no, no. Subiéndonoslas. Por cierto, aquí hay un arma de dos manos que es la Servidor. La Servidor. Está mal escrito. Es la... La Severadora, ¿no? La Cortacabezas. Es un arma que se utilizaba para cortar cabezas en... En rituales y eso. Y aquí lo vamos a dejar farmeando. Vamos a ir farmeando aquí. Hasta que tengamos el arma más 10. Como mínimo. Echar un trago. Y en el siguiente episodio... Nos haremos toda la parte esta baja del... Del pantano, aunque ya hemos explorado un poquito antes. Cuando hemos bajado por primera vez. Y nos mataremos al boss de Blaketon. Así que... Podría haber hecho un solo vídeo. Bajando por el otro lado y haciendo la parte del pantano. Pero bueno, quería que se viera todo. Ya que es en plan guía. Quería que se viera todo... Todo el juego entero. Así que ya está. Nos vemos, tíos. Recuerda, si os ha gustado el vídeo, darle like. Si no, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si queréis apoyar el canal. Echarle un vistazo a los links en la descripción. Le podéis dejar un donativo. O comprar cosas en Amazon con nuestro enlace de filiado. Que nos ayuda bastante. Bueno, me ayuda bastante. Y poco más, tío. Muchas gracias. Y pasaros hasta el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!